Ejército TV, todo por la patria. Del 11 al 14 de septiembre de 2020, en cumplimiento al Plan de Protección de las Fronteras Estatales y de la Estrategia de Estado Muro de Contención, efectivos militares del destacamento militar norte del Ejército de Nicaragua, ubicados en el puesto militar fronterizo de la Comunidad de San Pedro, durante patrulla de exploración en los sectores de Cuamoil, Quiakitigni y Krautaramata, río Cocoarriba, municipio de Guaspán, región autónoma de la costa Caribe Norte, detectaron cuatro plantillos con 721 plantas de marihuana, no encontrándose a ninguna persona vinculada a este ilícito. Los plantillos fueron incinerados en el lugar, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.